Yo sé que sí se puede, yo sé que sí se puede. Ah, tienen que enfocar a eso, bien, chale. Yo sé que sí se puede. Ya pues, pero canta, buen maestro. Sí, sí se puede, sí. Sáncala, dame esas cinco. Eso. Maestro, vamos a ver la nota. A ver, a ver. La nota, hoy día, por Dios santo, todos concentrados, sí se puede. Aquí está la nota. Sí, se puede. Claudio apareció en esta copa en el momento preciso, ojalá que siga. Buscando el trabajo de Paolo Guerrero, cuidado, Paolo Guerrero, sin embargo, David Luis tiene que ir rápidamente. Ahí regala esa pelota. ¡Gol! Eso es lo que todo el Perú esperará, el Perú se paraliza el domingo al lado de la tarde. Dicen que el hincha de verdad alienta a su equipo en las buenas, pero especialmente en las malas. Si partimos de esa premisa, no hay aficionado más estoico y leal que el hincha de la selección peruana de fútbol. Acostumbrado a la decepción y al sabor de la derrota, el hincha peruano se aferra a cualquier atisbo de esperanza que lo haga soñar con una clasificación. Esta vez, la esperanza llegó con un zurdazo del bombardero de los Andes. Lo importante es que tuvimos la paciencia, no perdimos el control, a pesar de que ellos tenían 10 hombres, fue muy complicado. Claudio Pizarro es uno de los jugadores de la selección que más críticas ha recibido de la hinchada y la prensa deportiva por su falta de gol en partidos importantes. Es un jugador con una trayectoria impresionante a todo nivel sudamericano, no solamente peruano. Y que haya hecho el gol ayer es como una pequeña revancha para él, a mí me dio mucho gusto, la verdad. El gol que marcó el triunfo sobre Venezuela es el número 20 de Pizarro en la selección. Su vigésima anotación en 16 años y 79 partidos vistiendo la blanquirroja. El triunfo ante Venezuela ha hecho renacer la ilusión. Después de que el partido frente a Brasil sirviera solo para darnos cuenta de que el equipo peruano sigue adoleciendo los mismos problemas de siempre. Perú tiene la pelota, toca, toca, pero no llega, no profundiza, ¿no? Parece esos patas que sacan a la amiga y ya quieren y la sacan a comer, ahí la invitan un trago, ahí la llevan al cine y a la hora de la hora se va. No concreta. No concreta. Apenas empezado el partido con Brasil, una pelota peleada por Paolo Guerrero generó un rebote que fue aprovechado por Cristian Cueva, una de las nuevas figuras del seleccionado. Buscando el trabajo de Paolo Guerrero, cuidado Paolo Guerrero, sin embargo David Luis tiene que ir rápidamente, ahí regala esa pelota, ¡Gol! Se está consolidando, se está buscando darle continuidad a jugadores como Ascues, Galese, Sánchez, Bayón, Cueva, que se están sumando al proceso, que en la eliminatoria van a llegar con más partidos y más experiencia. Pero luego vendría el empate brasilero y al final en el minuto 92, el gol del triunfo carioca tras un pase milimétrico de Neymar. El partido con Brasil, si bien es cierto pudimos comernos tres o cuatro, al final lo terminamos perdiendo sobre la hora, perder con Brasil sobre la hora no es fácil para ningún equipo, lo ideal hubiese sido un empate en ese partido. Luego de perder frente a Brasil y ganarle a Venezuela, la selección peruana tiene hoy uno de sus retos más difíciles, derrotar a Colombia, uno de los equipos más sólidos del campeonato. Si Perú una vez que ha atacado y no ha trascendido la jugada, el adversario sale de manera rápida y si tu repliegue no es el que corresponde van a encontrar espacio y Colombia con espacio te va a hacer daño. Pero recordemos que en la última Copa América, Perú derrotó a Colombia por dos tantos a cero. Hombre por hombre Colombia es más que Perú, eso no lo puede negar, pero este es fútbol. En la Copa América del 2011 en Argentina la situación fue más o menos parecida, no teníamos por dónde. Y Perú al final le ganó con goles de Lobatón y de Loco Vargas. Yo creo que es un partido muy complicado, ellos son los favoritos, no tendría que sorprendernos que nos ganen, es lo que creo, pero es un gran reto para Perú. Ojalá ganemos, ojalá ganemos, el Perú necesita una alegría, medida, no es para volverse loco porque es simplemente accesar la otra etapa, que sería bastante bueno para empezar a creer. Copa América es un campeonato diferente, que tiene sus propios códigos, sus propios secretos. Ojalá que se dé y ojalá que nos dé una alegría a nosotros los papás en su día, ¿no? Obviamente, ¿no? En poco más de dos horas, un pitazo marcará el inicio de un encuentro que puede ser decisivo para la selección peruana. Y para todos los hinchas que ya están preparándose para disfrutar del partido en familia con una sola ilusión, gritar cada gol hasta perder la voz y ver al Perú en cuartos de final. Tenemos que jugarnos la vida con Colombia, para nosotros es una final, tanto como para Venezuela con Brasil, o sea, todos los cuatro equipos tenemos que jugarnos la vida. Ese gol, eso, ya, chale, vamos chale, ya, me encanta, ese golazo que acaban de ver de Loco Valgas fue... Rompió la red y le metió a Colombia, ¿no es cierto? Ese gol fue a Venezuela, ¿no? No, Colombia, ¿no? Colombia, Colombia. Señor, usted es un maestro, usted es un profe, vamos a hablar de Colombia. Yo he leído varias declaraciones de pobre Maradona, ¿no? Cuando dijo, a mi reina me la hizo, pero me anuló. Y el responsable de que reina anulara a Maradona es suya, profe Chale. ¿Cómo, si hoy día le pudieras recomendar a Gareca, le dirías lo mismo, anula James, anula Cuadrado, anula Triángulo a todos, anula, por favor, anula? Gareca está caminando para arriba. Cuando llegó y jugamos en Miami contra Venezuela, nos ganaron. Sí. Y jugó en Perú, nos jugó bien. Exacto. Después vinieron los mexicanos aquí, en Lima. Tampoco jugamos del todo bien, pero mejoramos. Y ahora en el primer partido, ya en Copa, le ganamos a Venezuela. Entonces está en ascenso Gareca y su planteo, su forma de explicarle, la forma de ganarle a los equipos. ¿Te está convenciendo como entrenador? Sí, a mí, yo soy objetivo, yo soy el primero que le bajo la caña, pero ahora me está convenciendo y con un triunfo, un empate que nos haga pasar a la otra serie, me termina de convencer. Hoy día has dicho algo clave. Porque la otra, la eliminatoria comienza en octubre, o sea, estamos a tiro de piedra. Cierto. Así que, ojalá que nos vaya bien por Gareca, por nosotros, por todo el país, que somos un país futbolero. Sí, claro, pero profe, usted ha dicho algo muy importante. El Loquito Vargas puede anular a Cuadrado porque lo conoce. Sí, claro. ¿Quién debería anular a James? Todo el medio campo peruano está mejorando, con cuatro en la formación. Los dos centrales son Bayón, que está jugando muy bien, y Lobatón, que está jugando muy bien. Ya. Cueva, que se está metiendo en el juego, y Joel, que tiene que integrar un poco más. Pero han mejorado. Ese es el equilibrio del equipo. Después viene, hay que pedir mejora en el equipo, en defensa, que marque uno al fondo y que el otro central salga, como le llaman, stopper, y el otro delíbero. Perfecto. Hemos visto cómo ha mejorado Advíncula por el costado derecho. Y el Loco Vargas, que sin ser el fantástico, está jugando muy bien. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, pero después te quiero preguntar por el peso de la camiseta. Por que nos recuerdes esto, el profesor Chale ha dicho varias veces que el jugador peruano tiene mucha técnica, lo que le falta es la actitud. Y este hombre tenía actitud. Así que después de la pausa con el maestro Chale. Todo el equipo. Ahora regresamos, ahora regresamos. Eso. Vamos, vamos, Roberto Chale. Estoy con el maestro, mediocampista, jugador, legendario. Un honor tenerlo aquí. Jugó contra Pelé, metió cuatro señores goles con la selección. La camiseta. Tengo dos últimas preguntas para hacerlo y despedirte, Roberto. ¿Cuánto pesa la camiseta de la selección? ¿Por qué a veces les cuesta? Es que eres, como dice la palabra, seleccionado. El ser seleccionado quiere decir que eres el mejor. Entonces, eso te da una obligación de responderle a tu pueblo, a tus compañeros. Ahí, mira, Roberto, está la selección saliendo ya. A tus compañeros. Ese momento previo, Roberto, cuando salen. Sí. Coméntanos, ¿cómo es ese momento en cuando ya se están yendo? Ahí tienes que haberte puesto bien el pamper porque ahí te dan ganas de... De todo. De todo. Nervios, muchos nervios en los minutos iniciales. Claro, el que dice que no tiene nervios no está vivo, pues. Y no es un buen jugador, ¿no? Porque para ganar hay que tener nervios, hay que tener garra. Claro, hay que calmarse en eso. Ok. A veces Paolo se extralimita. Ahí está Gareca subiendo, ya lo estamos viendo. Ese se llama Carrillo. Él es Carrillo. Mira, Carrillo se está acercando. Los peinados. Peinados. Los peinados son... Los peinados están raros. Son la moda, ¿no? Sí, claro. La moda no incomoda, así que... Pero has visto que todos están con pelos paraditos, ¿no? De repente, después a los años ya no se les va a parar ni los pelos. Roberto Chale, por favor. Maestro, maestro, siempre dicen, ah, cuando un jugador... Esa es mi última pregunta y entonces le tengo que hacer. Cuando uno mete un gol, cuando... y tú has metido varios, ¿es o no como un orgasmo? Tremendamente parecido al orgasmo, ¿no? Y que sea largo. Y prolongado. Y prolongado. El disfrute. ¿Cómo te gustan los... Pero es verdad. Pero es que... Sí, yo te veo en tus programas y da miedo. ¿Dónde hay miedo? Acá me he tenido que tomar una botella de whisky antes de entrar. No, 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 no. No, 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 no. Temprano, ¿dónde vas a ver el partido? ¿En tu casa? Yo soy... A mí la hora no me incomoda. Ay, 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 a Roberto Chale. Yo veo solo el partido. Solo, porque luego tienes que escribir tu columna, ¿no? Mi columna para el Bocón. Y para Teledeporte, que Somo Curcio me dijo, no vas a tener la valentía de nombrar. Ya lo nombré. No, ya lo hemos nombrado. Escúchame, tenemos que despedir este programa los dos bailando. Eso, yo para que gane, pero... Vamos, vamos, Roberto Chale. Vamos. Me voy con una huancaina. Claro. Con la papa a la huancaina. Nos vemos el próximo... Cuando quieras, te preparo una excelente papa a la huancaina. Nos vemos el próximo domingo. Hoy día gana Perú 1-0, mi pronóstico. Vamos, no se pierdan la programación de América. Estamos acá viviendo la copa. Gracias, profe. Un honor. Hasta el próximo domingo.